Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Sin temor alguno, Carla Estrada revela si Fernando Colunga se sometió a una cirugía estética. Sin pelos en la lengua, Carla habló sobre el tema. Con motivo de las fiestas decembrinas muchos famosos deciden compartir sus mejores poses al lado de sus familiares, y eso hizo la conductora de Cuéntamelo Ya. Cynthia Urias, lo que nunca imaginó son las dudas que generaría con su foto. Y es que Cynthia compartió una foto al lado de Fernando Colunga y Carla Estrada, la imagen generó dudas sobre el aspecto del galán de telenovelas, pues hubo quien aseguró que se había sometido a una cirugía estética. Si se hizo cirugía, no. Se ve distinto, está más flaco, qué bueno que existen las cirugías, lo veo raro de su cara, qué raro se ve, algo se hizo, se ve rejuvenecido mi Fernando, pero muy guapo, ¿qué le pasó a Fernando Colunga? Pasan los años y ese hombre no cambia nada, qué raro, son algunos de los comentarios recibidos. Afortunadamente, la duda quedó despejada gracias a Carla Estrada, quien fue cuestionada y esto fue lo que dijo. Yo no le vi que se hiciera cirugía estética, pero tampoco tiene nada de malo que nos ayudemos. Nos encontramos en una fiesta y simplemente compartimos y nos tomamos una foto. Yo la verdad lo vi muy bien, muy contento, muy feliz, sentenció. Suscríbete y activa la campanita para más videos.